¡Cumbia! ¡Y nos vamos bailando! ¡Y ahora, hasta García Neboleón! Yo quiero bailar la cumbia, yo quiero bailar la cumbia, yo quiero bailar la cumbia, yo quiero bailar la cumbia. Vamos a bailar la cumbia, vamos a bailar la cumbia, vamos a bailar la cumbia, vamos a bailar la cumbia. ¡Cumbia, cumbia, cumbia, cumbia! ¡Cumbia! ¡No, no, 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 no! Y nos vamos bailando Pero gozando Esta noche con ustedes ¡Sí! ¡Vaya para ti gente de Ciudad Valle! ¡Sale el potasio prima! ¡Vaya para ti gente de Ciudad Valle! Y ahora sí Ante ustedes Un homenaje más El rey del sabor El rey del sintetizador El príncipe de los teclados esta noche A nombre Semilio Y sus teclados Ahí viene el saborcito papá Ese sabor muchachos Ese sabor ¡Vámonos moviéndole deudelitas! 22 ¡En plata! ¡Eta! ¡Gózala que gózala que gózala! ¡No nos vamos gozando la abezura! ¡Yuyuy! Ties sabor ¡Eta! ¡Eta! Y nos vamos gozando, bailando, gozando, bailando ¡Uy, uy, uy! ¡Esa aracha, esa aracha! ¡Nos la estamos pasando, gente! ¡Nos la estamos pasando en grande, grande, grande con ustedes, muchachones!